El equipo de enlaces de noticias ha llegado hasta el Hotel Pipatón, donde se dio la rueda de prensa por parte del alcalde distrital de Barranca Bermeja y el alcalde de Yondó, donde se dieron a conocer la nueva ruta entre Barranca Bermeja y Medellín. Estamos conectando a la ciudad de Medellín, desde el aeropuerto Enrique Olallarrera hacia la ciudad de Barranca Bermeja, una ruta que nace para el ejercicio turístico, para el ejercicio comercial de inversión y de empleo, unidos a la aeronáutica civil bajo la resolución 0280 que da facilidades para la conectividad aérea en el país. Queremos conectar a esta importante ciudad con Medellín y próximamente con otros destinos. Esta ruta de vuelos contará con unos precios fijos en las temporadas altas y bajas en la ciudad de Barranca Bermeja. Utilizaremos el Biscraft 1900D de la aerolínea Searca, un avión de 19 sillas. Con el tiempo no solamente conectaremos a Barranca Bermeja con la ciudad de Medellín, sino que también lo haremos con Montelíbano, Córdoba, con la ciudad de Cúcuta. Ahora pensamos también que Villanueva, Casanare, es decir, de ahora para adelante vendremos haciendo un ejercicio comercial de expansión, de expansión de rutas como comercializadores, como agencia de viajes. Quien nos prestará el servicio serán las diferentes aerolíneas de vuelos charter y que se acogerán a la resolución 0280 emanada por la aeronáutica civil. La Chiqui Santiago se pronunció al respeto acerca de estos nuevos retos que tiene la alcaldía distrital de promocionar esa nueva zona turística de Barranca Bermeja. Bueno, el reto es ayudarles al sector del turismo a que se organicen, a que tengan productos potentes que puedan ser atractivos para que atraigan ese turismo en Barranca Bermeja. Nosotros vamos a estar trabajando de la mano con el Consejo de Turismo, que es la principal autoridad en ese sentido en Barranca Bermeja y que vienen trabajando con la Secretaría de Desarrollo y necesitamos fortalecer a nuestros operadores turísticos. Gracias por ver el video.